Muy buenas amigos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de la hora que me estés viendo Así que bueno amigos, hoy les traigo amigos un super panel solar super barato Este panel amigos nos va a servir como por ejemplo en caso de un apocalipsis zombie, en caso de un apagón En caso de que vayamos al cerro, al bosque, a hacer camping, no tenemos que preocuparnos por si nos acaba la batería de nuestra lámpara De nuestra bocina, de nuestros radios, de nuestro teléfono, de nuestra tableta No amigos, este panel de la marca Sclam SL670 nos va a servir para cargar todo lo que vayamos a llevar de tecnología al cerro, al monte, a The Camping Y aparte, este amigos, podemos transportarlo arriba en la mochila para que vaya cargando lo que viene siendo los radios o la lámpara Así es que bueno, ya está 100% comprobado Pero en este video quiero incluirle unas cuantas cosas que a ustedes a lo mejor les sirva Que la textura viene muy bien, la verdad, bastante bien En su bolsita yo le he puesto, vale, porque todo lo que compro lo pruebo Le he puesto para que no se me olvide Porque la vez que fui al cerro, aquí al cerro de Quinceo Yo lo iba a probar porque iba grabando y necesitaba cargar mi teléfono Pero no contaba con que yo, a mí se me iba a olvidar, pues el cable de mi teléfono Entonces no pude comprobar si sí carga o no Así es que por eso lo he puesto aquí adentro, vale, y así ya no se me olvida Ok, uff, muy bonito Vean, que bonito panel De hecho ya la tecnología últimamente Casi todos los productos tienen pequeños paneles para cargarse Como por ejemplo esta batería que tengo ya más de 5 años Más de 5 años, creo que desde que inicié mi canal Fue que la saqué y todavía sirve Vean Todavía chacha Así es que bueno, esta tiene un panel, vale Pero no es igual, es diferente El panel Entonces, pues sí, esta batería externa todavía la tengo Desde hace mucho tiempo y me ha durado bastante Pero, si vemos, este panel es diferente Es como los que tienen las casas, vale, arriba Así es que bueno, este panel simplemente lo vamos a poner en nuestra casita de campaña O en nuestra mochila y podemos conectar diferente tipo de cosas Vamos a necesitar amigos, aquí vienen las especificaciones Ahí si las pueden leer Así es que bueno, para que nos sea más eficaz Nuestro panel necesitamos varias cositas, vale Vamos a poder cargar nuestra linterna Trooper de 900 lúmenes Ya que tiene entrada tipo C Entonces, en caso de que no tengamos ya energía Y que tengamos que quedarnos días allá en el monte En el cerro Acampando Podemos utilizar paneles Como este tipo Y poder cargar nuestras linternas Podemos cargar nuestra pequeña linterna Que viene siendo con otro tipo de conector Por eso precisamente Debemos llevar diferente tipo de cables Porque hay veces que usan tipo C O tipo del otro, ¿no? Más antiguo Y podemos cargar nuestra pequeña linterna En caso de que seamos muy musiqueros Y que nos encante escuchar música Podemos cargar nuestra bocina portátil Vean, este también es de otro tipo de entrada Así es que debemos de no olvidarnos De nuestros cables Porque si no les va a pasar como a mí ¿Vale? Que yo iba muy confiado De que traía un panel Pero no traía lo más importante Que es el cable Podemos cargar nuestra tableta Si eres amante A escuchar música Videos Cuando duermes Podemos cargarlo Ya que esta es entrada tipo C De hecho Podemos cargarle Con el móvil ¿Vale? Con el cargador del móvil Así es que bueno Es muy importante Llevar por lo menos Tres pares de cable Que es tipo C Y del otro No me acuerdo como se llama este Pero es del otro Viejito Entonces es muy importante Llevarse estos cables Porque si no Madre mía ¿Qué te vas a ganar? Si no vas a poder conectar nada Aparte La modificación Que le vamos a hacer amigos Ya que Si no vieron ese video ¿Vale? Vamos a Tenemos este nuevo radio Que nos permite Cargarlo De dos formas ¿Vale? Cargar con Entrada tipo C Así es que no nos vamos a tener que preocupar Porque la batería De nuestro radio Y es que es muy importante Siempre que vayamos al bosque Al monte Traer un radio de comunicación O un teléfono Pero sabemos bien Que los teléfonos En el bosque Casi no tienen cobertura Al menos hasta arriba De un cerro Entonces Es muy importante Hoy en día Tener un radio moderno Este es el nuevo Que he sacado hace un año La marca Baofen Ya que yo tenía estos Pero con estos Se termina la batería Y necesitas Este Cárgalo de otra forma O llegando a casa Pero con estos no Podemos cargarlo Con el panel Y con su cajita ¿Vale? Ya que Tiene una entrada Tipo USB Y podemos cargarlo Con un cable Tipo C Pero Como les digo Este tiene Más Este Potencia Para cargar Entonces no levanta Necesitamos cargarlo Con su cajita Entonces no necesitamos Olvidarnos de esto Pero Para que no nos pase eso De que Uy No carga esto Necesita más potencia Vamos a añadir Una batería externa De 10.000 Miliamperios Que esto nos va a permitir Estar cargándola Y Con Transferir la energía A los diferentes Tipos de De Radios De lámparas Que Vayamos a utilizar ¿Vale? Entonces Vamos a comprar Un panel de estos Y aquí atrás Amigos Tiene una pequeña Bolsita Vean Entonces Vamos a incorporar Lo que viene siendo Voy a bajar tanto la cámara Para que ustedes vean Vamos a incorporar Vamos a modificar Nuestro panel Bien Vamos a incluir Amigos Un Tipo De Cable Tipo No se como se le llama Esto Pero Para cargar nuestra batería Vamos a necesitar Este tipo de entrada ¿Vale? Para cargar esto Entonces Esto se echa Aquí ¿Vale? Podemos transportarlo Aquí fácilmente Vamos a cerrar Nuestro panel Y ahorita lo vamos a ir A comprobar Podemos Meter nuestra batería Podemos comprar De 10 mil De 20 mil Hasta de más ¿Vale? Y así poder cargarlo Ahora Lo que viene siendo Este cable Es bastante largo Como para Ya en caso De que estemos Allá en la montaña En el bosque Acampando ¿Vale? Sacarla Esta Ya que El sol Puede provocar Que se infle La batería externa De aquí adentro Y se dañe Entonces ya Estando En tu casita De campaña Podemos sacar Fácilmente Este Y como este Mide más de Un metro y medio Podemos poner El panel Allá De aquel lado Y colocar Lo que viene siendo Nuestra batería Y entonces Vamos a poder Abrir esto Lo ponemos por allá Hagamos de cuenta Que ya lo tenemos Por allá ¿Vale? Entonces así Si te va a dar Lo que viene siendo La salida ¿Vale? Vamos a poder Cargar nuestro radio Que es el más Complicadillo Para esto ¡Ay cabrón! Medio toques Ahora últimamente Amigos Que hace mucho sol Y que uno trae Así como ropa Que produce Energía Hombre Cada rato No se le acaba Uno con los toques Y yo Yo no me gustan Los toques tanto Pero bueno Ahora si amigos Ahora si va a levantar Lo que viene siendo La energía De lo que viene siendo La salida Esta Y bien Y va a prender Lo que viene siendo El foquito Ahora si Pero ¿Qué pasa? Si este radio Lo conectamos Directamente Del panel No va a prender Porque este necesita Más energía Entonces Esa es una forma De cargar Este radio Vaofen V16 Pro V2 Así es que bueno No se pierdan Ese video Y también Podemos cargar Diferente tipo De cosas Como por ejemplo La lámpara Esta ¿Vale? Y ya el panel Lo que está haciendo Es cargar Nuestra batería Externa ¿Vale? Y así ya no nos vamos A poder quedar Sin energía Eso es lo que tiene La única ventaja De poderle modificar Y poderle poner Una batería externa ¿Ven? Vamos a conectar Esto y vamos a tener La energía Así ¿Vale? Entonces Ya nos vamos a tener Que preocupar Porque Se nos quede Sin batería Y estemos Retirado De la ciudad ¿Vale? En todo caso Podemos cargar Diferente tipo De lámparas Como por ejemplo Esta Pero esta Vean amigos Esta la voy a sacar En otro video Pero les adelanto Que vean Últimamente Ya las lámparas De camping Vienen con su Pequeño panel Para que agarren Energía Así es que La entrada De esta En si Es de La otra ¿Vale? De tipo C Ya podemos Cargar nuestra batería Con esta Entrada Así es que Para evitar eso Inconveniencias Y todo eso Vamos a tener Que comprar Una batería Externa De 10.000 Hay una De 20.000 Y así Entre más Pues más cargas Este aguanta Entonces Vamos para allá Arriba amigos A mostrarles Que puede cargar Este tipo De radios Si puede cargar Este tipo De radios Puede cargar Teléfonos Y demás Pero necesitamos Esto Y los cables Así es que Vamos para allá Arriba Y ahorita Nos vemos Arriba Arriba Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí en los comentarios y también no te pierdas amigos como, vale, como comprar un panel ya que, como saber si el panel está bien mejor dicho. Ya que este me salió mal y lo tuve que arreglar yo. Entonces aquí te dejo, bueno voy a subir también el video de como arreglar el panel solar y como saber si están bien lo que viene siendo el panel. Vale, ya que es un tips muy importante que ahorita te lo voy a compartir de una vez, no importa. Si vas a comprar un panel en una tienda es muy importante que te lleves una lámpara. Ya que la lámpara lo que va a hacer es que iluminando va a prender la parte de aquí abajo. Vale, esta parte, esta partecita tiene que prender de colores. Entonces como averiguar si un panel si funciona es poniendo esto y ahí está prendiendo, vale. Ahí prende. Y este debe de prender con uno primero y después con otro. Entonces si no prende con uno quiere decir que está desconectado o está, o tiene alguna falla. Así es que bueno, espero que te haya gustado este video amigos. Es muy importante tener siempre en nuestra mochila, en nuestra casa, un panel ya que no cuesta mucho. Hay de diferentes precios y bueno, si nos pueden sacar de un apuro, vale. En caso de un apagón o en caso de un apocalipsis zombie, quien sabe. Así es que bueno, espero que te haya gustado este pequeño video. Espero que te haya gustado este pequeño video amigos. Estas hojas que tengo yo aquí amigos, todas estas son ideas para hacer videos, vale. Me faltan, no sé, son como 38 ideas, vale. Que tengo yo ahí para hacer videos. Así es que bueno, no te pierdas los próximos videos que voy a estar subiendo, que son todos esos. Así es que nos vemos en un próximo, ya saben. Cuando quieras comprar un panel, llévate una lamparita. Una lamparita que esté potente. Y así compruebas cada panel que sí funcione. Ya que estos prenden de esta forma cuando agarran una luz. Prenden de colores. Entonces, nos vemos en un próximo video. No te pierdas el próximo video de cómo arreglar un panel en caso de que te salga o te venga mal. Y bueno, espero que te guste. Suscríbete, dale y comenta que te ha parecido. Nos vemos en un próximo video. Adiós.